El nuevo espacio verde era hasta ahora una parcela muy degradada junto a la N1. Dividida en dos, por ella discurre el cauce del Arroyo Quiñones. Debido a su estratégica ubicación, es una zona de paso de importantes canalizaciones de agua y de la red eléctrica de media tensión, que ha sido soterrada para mejorar la calidad medioambiental del entorno. Lo que creo que es más importante destacar es el modelo urbanístico que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Comunidad de Madrid. Un modelo urbanístico que mezcla el ámbito residencial con un respeto a la naturaleza, con unos esfuerzos por parte del Ayuntamiento de la Comunidad para que esa urbanización sea lo más vivible posible y que además se haga sostenible. La parcela tiene 30.000 metros cuadrados. En ella se han plantado más de 4.000 ejemplares de árboles intercalando especies de hoja caduca con perenne. El sistema de riego automatizado permite un importante ahorro de agua. La zona dispone además de una cubierta vegetal de pradera natural que no precisa riego. Bueno, ya con este proyecto se acerca a los ciudadanos al margen del río Jarama. Se disfrutan de dos arroyos, el arroyo Quiñones, que es este que está aquí detrás de nosotros. Y para nosotros, para el Ayuntamiento, es importantísimo porque con este tipo de proyecto, primero se regenera esta parcela que estaba ciertamente degradada, pero lo que es más importante, se acerca al medioambiente de San Sebastián de los Reyes, al ciudadano para que le pueda disfrutar, porque es de todos. De esta forma, los vecinos de Sanse cuentan con un nuevo marco de esparcimiento en la zona de Esa Vieja. El proyecto ha construido nuevos carriles bici también, la recuperación de senderos, caminos rurales o vías pecuarias, con una correcta señalización en su trazado completa en las actuaciones.